en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias verdaderamente acortando distancias esta es Onda UNED y esta es esta producción que la estamos llevando todos los jueves bueno que intentamos llevarles hace aproximadamente unos 15 minutos pero bueno en estas épocas de pandemia siempre el internet nos juega malas pasadas pero bueno ya estamos de vuelta acá desde Tres Ríos y es que como todos los jueves vamos a estar viajando con este espacio denominado Comunica UNED Territorios en el cual básicamente viajamos por todo el territorio nacional cada jueves vamos rotando por diferentes centros universitarios y hoy con la magia de la tecnología vamos a hacer este dos dos grandes viajes geográficos vamos a estar yendo hasta Siquirres donde se encuentra el coordinador el moderador del día de hoy que es Rodolfo Vargas y también vamos a estar viajando bueno devolviéndonos del Caribe pasando por el Surquí y subimos del otro lado de las montañas hasta llegar a Puriscal que hoy vamos a estar conversando sobre la historia de la UNED de Puriscal que desde el año 1979 se encuentra allí en las montañas al sur de San José este en ese en esos bellos parajes de la de la parte desconocida de la gran provincia de San José así que el lindísimo Puriscal y mucho trabajo que ha hecho la UNED en su presencia ya desde 1979 hasta el 2020 41 años de presencia en esa región del país pero bueno para presentarles al invitado de hoy y para seguir conversando sobre este tema tan importante le damos el pase a don Rodolfo Vargas desde Siquirres para que nos comente más información adelante Rodolfo bueno muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de la transmisión está este espacio comunica UNED territorios a través de ONDA UNED un esfuerzo de la comisión de comunicación de las sedes energéticas de la universidad de la distancia como ya le dijo Sebas hoy vamos a estar hablando desde Siquirres y Puriscal yo me encuentro en Siquirres en este momento pero no vamos a hablar en nada de Siquirres esta vez vamos a estar hablando sobre el trabajo súper importante y valioso que hace la universidad allá en Puriscal en su sede específicamente que le mandamos un saludo a nuestros compañeros allá en la sede y tenemos el día hoy con nosotros a su director o a su administrador de la sede de Puriscal que es don Roberto Fallas Mora está desde allá y le damos la más cordial bienvenida es la primera vez que Puris participa en uno de estos de estos espacios así que estamos pues muy complacidos de que se asume también uno nueva sede más que ya de por sí participa en la comisión de comunicación a la transmisión que hacemos todos los jueves a las 3 de la tarde hoy con problemas técnicos a las 3 y 25 pero bueno lo importante es que estamos al aire en este momento sabemos que cuando tenemos ese tipo de de iniciativas hacemos ese tipo de trabajo que es en vivo que esto en el momento se corren estos riesgos pero se pudo solucionar con lo importante así que sin más preámbulo quiero darle el pase a mi buen amigo don Roberto Fallas Mora para que nos salude también a todos por aquí gracias a Sebas y a Rolfo por la generosa presentación quisiera aprovechar primero que nada para antes de que Rolfo nos hable un poco de la dinámica que vamos a seguir que logramos planificar parcialmente al menos agradecer mucho a la UNED por posibilitar estos espacios y que de alguna forma no sólo la comunidad universitaria sino que la comunidad nacional que muchos nos siguen por diferentes vías puedan accesar a lo que intentamos hacer en pro de no sólo de la formación profesional seria y de alta calidad en esta región sino también de otros tipos de iniciativas y proyectos en los que hemos estado luchando para avanzar desde 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 este bello terruño que no es cuando hablamos acá hablamos de territorio porque no sólo puriscal verdad también nosotros impactamos de alguna forma turbares nosotros impactamos también a a lugares de acosta como palminchal pueblo bajo hermúes etcétera lugares que son de acosta pero por diferentes razones que no hemos escuchado en orden les queda más fácil salir hacia acá entonces muy contento de estar acá y estamos aquí pues atentos al al proceso y a la dinámica que vamos a seguir muy complacido de estar con dos buenos amigos que apreciamos mucho y dispuestos a brindarle un espacio que no tenga desperdicio a la audiencia un saludo atento muchas gracias roberto muchísimas gracias por esa intervención también hoy para que la gente que nos acompañe se ponga en contexto lo que vamos a estar hablando ya también lo mencionó de paso sebas vamos a estar hablando sobre la evolución de la presencia de la uned específicamente en puriscal que ya por ahí también se mencionó desde 1979 muy cerca de la creación de la uned nació la sede puriscal y para empezar roberto quisiera que nos cuentes y cuentes a la audiencia cómo se creó cómo cómo en qué condiciones y exactamente en qué fechas y bajo qué contexto se fue creando o se fundó el centro universitario de puriscal como bien lo lo señalaba recientemente el finado selebonio que era un académico muy destacado y apasionado que más descanse que conoce de primera mano no sólo por razones de estudio y academia sino por experiencia propia la dinámica de la uned en esa época en el momento de su creación la uned fue pensando en la necesidad de irse no sólo territorializando sino formando ciertos centros puriscal están los centros viejos porque ya hay un año un año después de inmediatamente que ha sido todo el proceso de creación de la uned pese a que la universidad pues se concibió pues como un modelo a distancia que como bien señala don caleonio había mucha discusión y muchas dudas acerca de de la factibilidad de este modelo es decir que cuando alguien no sabía bailar le preguntan cómo aprendió esta baila por correspondencia verdad entonces había como verdad como una como una un menos precio de la calidad de profesionales que podían formarse verdad todavía para alguna gente es así la gente ve la u por aquí ve los edificios como muy humildes también seguro el administrador como muy piso de tierra y dice no pues a caramba no es como muy no debe funcionar muy bien pero cuando ya la gente se involucra y se da cuenta de lo seria que la uned y que es bueno modestia aparte para mí la universidad quizás más exigente y más dura que hay porque también bueno cuando recarga mucho sobre el estudiante la figura de la disciplina pero bueno para dejar de lado eso es importante la universidad se puede buscando la necesidad de territorializarse pero en ese entonces cuando la uned se creó creo que el primer administrador fue don Alexis Alexis se me va el nombre en este momento se me va el apellido en este momento en esa época pues era un centro que no tiene que ver nada por supuesto con la gestión de él que no estamos para cuestionar nada de eso sino que en el contexto en que eso se creó era un centro que básicamente lo que hacía era como un tránsito administrativo instrumentos de aplicación verdad como de apoyo a la docencia más allá de eso verdad todavía la uned se creó pues en condiciones muy precarias no me acuerdo bien paso a paso pero recuerdo como ahora siendo un muchacho ver a Alexis creo con una compañera que ya se jubiló doña Flor Montero trabajando en un espacio limitado en el liceo luego me di cuenta que pese a que la uned había invertido ahí en unas aulas y demás bueno se venció el contrato y nos sacaron del liceo ya luego en la época don Maynur Herrera que fue como en los 90 en la uned pudo alquilar este muy edificio de aulas que está aquí en la esquina donde yo estoy en el barrio del carmen en ese edificio igual pues con condiciones sumamente limitadas porque por decirte algo hablando de la parte infraestructura el administrador no contaba con una oficina sino que la cosa era ahí abierta verdad con todos los compañeros de entonces cuando uno tenía que tener una conversación por x o y privada con un estudiante o una caja de algo una situación súper incómoda verdad porque ni siquiera había un espacio adecuado para ello todas esas historias las conocemos en la una la conexión con la que se encontraba por ejemplo cuando yo llegué aquí era muy algo algo en donde esto que estamos haciendo era inconcebible era una cosa que para mí revisar el correo era como un tequio igual más que una cuestión vamos a lo mismo de gestión eran las condiciones que habían o sea las que se daban en ese momento y empezamos pues a trabajar en esa dirección y yo soy una soy viejo pero me inquieta esa parte me gusta y luego igual la uned verdad muy paulatinamente me acuerdo con aquella época en una ocasión me llamó Mayno Herrera y me dijo mira es que nos dicen desde aquella época estaba en caso que los centros tienen que investigar así es como comenzó la vinculación mía la uned que en algún momento y a mí se me ocurre que vos puedes aportar en el sentido yo estaba como aquí un poco un poco como mal de show por detalles que no voy a dar y resulta que a raíz de de todo ese proceso la uned fue transitando paulatinamente ya luego se adquirió este espacio aquí que es un espacio mucho más decente para nosotros como funcionarios y también por supuesto para los estudiantes ahora lo que pasó que ya luego lo vamos a ver implica posiblemente la rescisión de las aulas más bien cuando andamos buscando aulas y ya ahora más bien seguro no las vamos a ocupar bueno todo eso puede ser que pase no sé ya eso depende de las autoridades fue como evolucionando hacia un centro que ya empezaba a dar pasos paulatinos cuando yo llegué aquí verdad hacia hacer cosas que impactaran más el territorio hacer actividades que ya tuvieran que ver más con hacer sustantivas investigación excepción vía estudiantil y así paulatinamente el centro ha ido digamos creciendo no tanto en población estudiantil porque hay un tema muy complejo que tiene que ver como también como la capacidad que tenemos pese a que somos un centro mediano de casi 700 estudiantes sino en cual y en cualitativamente lo que hacemos digamos hay gente que ha ganado músculo experiencia algunas iniciativas algunos proyectos más que nada también articulados etcétera y lo vamos a ir viendo es que a lo largo de esta de esta línea de tiempo que trato de resumir de la mejor manera que se me viene a la cabeza hemos tenido pues y tres administradores y una serie de cambios cualitativos que pasan de un centro que básicamente gestiona trámites administrativos de registro y de exámenes y demás a un centro que ya empieza a dar indicios de hacer labor sustantiva un cambio que ha costado verdad y que también pues la carga siempre nos lo decía una señora vicerrectora que tuvimos la cuestión docente no la podemos descuidar eso es digamos consustancial a lo que nosotros hacemos no podemos digamos hacer proyectos en aras de descuidar la parte docente pues no tendría sentido sería como cobijar un santo para destapar otro pero si ir más allá la universidad no debe ser una universidad napoleónica es un problema de concepción donde sólo se forman profesionales para el mercado laboral tiene que ser más que eso tiene que ser un centro de pensamiento donde se generen cambios y se impacta el desarrollo y eso ha costado ha costado porque vos sos de una comunidad relativamente rural y en las comunidades pues igual la gente pues anda tratando muchas veces de sobrevivir y crear un ambiente cultural y académico no es fácil pues la universidad tiene que ir luchando contra corriente en eso o sea como que no es digamos muy sexy hablar de ciertos temas económicos o académicos o ambientales y nos llama mucho la atención sobre todo considerando que tenemos una población estudiantil que que la mayoría trabaja etcétera no me quiero como alargar mucho sino que quiero que vayamos desarrollando las citas bueno es que hablar de eso de roberto hablar de la historia de concepción de una sede universitaria de la neta en cualquier parte del país en cualquier territorio implica una digamos una historia muy amplia verdad hay cientos de cosas que han pasado en el camino montones de cambios estructurales montones de cambios de cómo se conciben las sede sanitarias cómo se conciben desde las autoridades cómo se conciben desde distancias centrales y cómo nos concibimos desde la sede verdad cómo se ha ido transformando todo esto roberto quisiera estas un par de preguntas y quisiera como tal vez unirlas un poco quisiera que nos hables un poco de los problemas fundamentales a nivel social económico que tiene territorio de influencia está la sede puriscal pero además digamos la presencia de la unet cómo ha impactado en el desarrollo de esta región claro roberto y el público que nos sigue pienso que puriscal todos sabemos es de todos sabidos que tiene un problema digamos estructural muy serio que es que en general la dinámica bueno que ahora es un problema también del país y del mundo pero que en ese momento siempre ha sido un problema como muy estructural hay razones digamos históricas y muy complejas curiosamente de raíz ambiental que hacen que puriscal que en su momento destacó como un granero en la zona que tenía un comercio local muy activo etcétera etcétera que venían comerciantes de acuerdo chiquitillo venía comestidos que venían a andar frijoles aquí comerciantes que compraban de todo por cierto no se me olvida que todo es así como muy las cosas son como muy muy típicas entonces le tenían hasta hasta todos algunos comerciantes a uno le decían garrobo y no sé qué verdad y esos comerciantes llegaban y compraban o sea era una época donde la tierra como quedaba mucho fruto y el modelo de desarrollo del país permitía y promovía eso se promovía la existencia y la vida campesina yo crecí en una comunidad rural profunda campesina y yo me acuerdo que quizás el 80% de los con nosotros nos comíamos lo producíamos esa figura desapareció o sea no desapareció de puro gusto sino que desapareció promovida también por el modelo de desarrollo en el sentido de que esa vida campesina se fue pues pauperizando y destruyendo adere adere hay un proceso agresivo digamos de descampesinización que no es puriscal sino que es un proceso global recientemente leía a samir a mí en algo cruz de sobre ese tema que en realidad hay tres mil millones de gentes de pequeños productores campesinos que el sistema global no sabe qué va a pasar con ellos y dice samir como buen izquierdista que sólo china sabe más o menos tiene una idea de qué hacer con los campesinos porque ya sabemos el precio de la libertad etcétera también es un precio que no es bajo y no no es que defiendo el modelo chino pero aquí no aquí uno juega la figura del campesino ha venido a sobrevivir trabajando como como policía en lo que pueda porque sobrevivir como campesino es casi una misión imposible yo tengo un tío que sigue sobreviviendo como campesino yo le digo el último el último de los mohicanos porque ya nadie lo hace y los chiquillos y a mí me hace gracia de la gente de campesina que vayan a coger café que vayan a dar los intereses pero no es de puro gusto se hace desintereses también por la gente busca un sentido económico o sea cómo voy a hacer yo una cosa que yo voy a ando sembrando como hobby esas cosas son los pérdidas dejan por todas pérdidas y pérdidas eso es un hobby pero porque yo lo hago como hobby pero si yo para mis días libres obviamente pero si yo lo hiciese con fines de negocio yo hubiera quebrado hace quién sabe cuánto entonces sembrar se ha convertido para el pequeño productor campesino como una especie de privilegio pero también eso tiene que ver con otras variables como te decía ambientables la falta de productividad de la tierra la tierra son laderas que se han venido degradando verdad a diferencia de monteverde un saludo para leticia si nos estuviera viendo si nos ve en algún momento monteverde creó un modelo digamos sostenible donde la donde el bosque se aprovecha como un gran recurso como el recurso más valioso nosotros no era la figura aquí el indígena de huetar veía el bosque así el bosque es un recurso y yo saco medios para la vida de la parte alta media y baja del bosque aquí el español llegó y el bosque es un bosque es un enemigo hay que volárselo y aquí se deforestó a diestro y siniestro y es una deforestación promovida por el estado y eso es así o sea en los años 50 y 60 se promovía hacer finca hacer finca era volarse el bosque ese es el modelo modelo también de ganadería extensiva en una zona donde no es adecuado y así una serie de agravantes hicieron que el cantón cayera como un letargo el cantón tiene a la gente no le gusta hablar de eso porque eso no significa que no queramos el cantón todo lo contrario lo queremos muchísimo porque tenemos que ser realistas el cantón tiene como como desde los 80 estar como estancado y el cantón lo que ha formado es como una especie de diáspora y yo tengo amigos que van a colombia y dicen que allá se encuentra gente por todo lado te encuentra gente andas escapado en San José y te encuentras a alguien de pesca entonces no es broma o sea tenemos una diáspora vos llegas a regulación a todos por ahí en en una parte de guapiles como es que se llama es una colonia puriscaleña y luego le se enoja todo porque dice que tiene un vecino que tiene como que tiene como 90 años y tiene como 40 vivir allá y usted le pregunta dónde es el chaval lo dice yo soy de puriscales hermano no dice ni a puchas que es de guapiles verdad es porque la gente aquí eso en la parte de la identidad la gente tiene un arraigo en identidad un amor por el cantón tenemos parecido al que tiene los guanacastecos a la gente eso lo tiene muy claro es una tradición pues es un elemento cultural que hay que que hay que explotar más a la gente tiene arraigo y tiene cohesión comunal son cosas que hay que explotar más pero esa parte digamos económica que obviamente ha impactado el mercado laboral los puriscales mantienen cierto nivel de vida porque la mayoría salen a trabajar o sea si no fuese eso los empleos que generan en las zonas son por completo insuficientes y lo peor es que según el análisis que hemos hecho en una publicación y es un tema ya viejo los trapitos de dominguiar del modelo actual verdad que son inversión extranjera directa turismo y turismo y sobre todo exportaciones acá no llegamos acá ha venido doña abelia govari a hablarnos de ese tema que ella es un momento es una persona muy estudiosa pero también muy casada con el modelo actual y yo le digo pero es que doña abelia es que eso que usted está hablando aquí no nos llega y yo ya la he visto que últimamente hay sectores de la gente que defendió a diestra y siniestra como esa apertura sin condiciones que ya están siendo autocríticos de lo que ha pasado ahora como que la apertura en sí mismo no genera desarrollo parejo o no nos cobija a todos y no hay ese golpeo ese es como el problema número bueno verdad un problema como productivo de sostenibilidad productiva que tiene que ver con tema ambiental de fondo y una dinámica del modelo de desarrollo luego de ahí ya hay otro montón de temas hay que trabajar la cuestión cultural la cuestión por supuesto de identidad la cuestión de mantener el talento y aquí han salido otra cosa buena puriscaleños talentosos hay hasta para tirar para arriba yo no sé si vos has visto gente por ejemplo que saca el mejor promedio en el técnico del técnico de que usa mucho talento muchos músicos vos que sos músico excelente que ya se han venido verdad como músicos más de la vieja guardia ya los nuevos ha costado un poco más pero se ha querido poner un instituto musical aquí por todo el talento musical que hay gente como mucho ahora gente de mucho valor de mucha palabra pero eso ha venido cambiando ahora tenemos una dinámica que es este mismo problema de la falta de sostenibilidad económica hace que tengamos la figura de chiquillo en los barrios o en los pueblos en las comunidades que creo que es usar drogas verdad no encuentra nada mejor que hacer ni trabaja ni estudia toda esa figura existe entonces ya viene un problema de seguridad un problema que aquí era inconcebible o sea que nosotros veíamos con sus puertas abiertas o sea una zona es sigue destacando pero no sabe que eso que eso fácilmente se puede salir de las manos pero hay tantos otros problemas que tienen que ver ya con infraestructura con carreteras con las limitaciones de recursos del gobierno local y la municipalidad etcétera etcétera con la búsqueda de liderazgo que sean pues más sanos para el desarrollo del cantón a todo nivel con la participación de la gente a todo mundo le dice sabes que qué bonito que qué bonito que fulano está en la asociación o lo critican lo que sea pero a la hora de involucrarse la gente no se quiere involucrar porque ya al final son cosas que que no hay una ganancia directa lo que hay verdad son compromisos pero son cosas muy importantes que alguien tiene que hacer verdad y cosas de todo este tipo que hay que venir trabajando y elaborando sobre todo crear oportunidades para que la gente nuestra la gente está acá profesionales por ejemplo nuestros que son ya se me pierde la cuenta pero deben ser más de cinco mil que hemos grabado acá más se quede aquí y aporta el desarrollo del cantón creo que ya hablé como más de la cuenta no no para nada este esa es la intención roberto la otra parte de la pregunta que tal vez ahí tenemos que abordar también es el impacto que la unidad ha tenido en esa región en ese territorio específicamente y que tal vez de una otra forma puede puede cooperar puede colaborar en la atención de estos de esas problemáticas que nos hablaba de de la región en esos días leía también por ejemplo que en puriscal digamos el mayor porcentaje de empleos está en el sector tercero en el sector de servicios verdad comercio y demás ha hecho algo la red de estado haciendo algo la unidad en el territorio contarnos un poquito de esa parte la presencia de la unidad acá es bueno todos los territorios en el caso puriscal que es el que nos ocupa ahorita es fundamental por varias razones número uno porque crea dinámicas de inclusión en el sector de educación de educación superior de alta calidad para sectores que por distintas razones que todos conocemos han sido relegados que no tienen verdad uno habla con muchachos aquí más más digamos de clase media y ellos no piensan tanto en la unidad verdad ellos le tiran la UCR a la una o el tec sobre todo la UCR pero si vos hablas con gente en zona rural tiene ciertas dificultades uno de que ellos piensan en la UNED como última opción que con un millón a veces de dificultades sabemos yo cuando hace poco que hablábamos en las argumentaciones que hay historias increíbles como quien era doña Catalina no doña Catalina no doña doña se me olvidó el nombre de aquellas señoras que se documentales de ese tipo pero es que las historias de la UNED son así son historias verdad como muy comodoras como muy duras donde a todos nos cuesta mucho sacar un título yo creo que Robos ha sido parte también de esa historia es como una historia de lucha para poder digamos escaparle un poco a las garras de la pobreza a veces y salir adelante de una forma un poco sin exagerar dramática es que basta con que uno intimide un poco con un estudiante para que uno se dé cuenta o sea que hay historias como dignas de un libro como dignas de un libro y no bromeo o sea son historias así verdad historias heroicas ejemplares y eso lo hace posible la presencia de la UNED aquí hay gente que de otra forma o sea hay gente que no va a ir a pagar un apartamento San Pedro ahora las becas no en la época mía yo estudié en la una con una beca pero es que cuando eso yo con cinco mil novecientos mal sobrevivía en la heredia ahora no ahora ni siquiera puedes pensar en las becas pueden o pudieron haber crecido pero el nivel a que ha crecido los alquileres es tal que es inaccesible o sea salud y los padres son padres que por general no tienen cómo apoyar a sus hijos no es que no quieren es que no tienen cómo entonces todas esas historias se dan también alguna gente tiene medios pero opta por la UNED por un tema de calidad en la región hay varias universidades privadas dicen que buen perro no come perro no me quiero referir a la calidad que tienen y eso pero son una opción también que están ahí que juega verdad que a veces hay gente que se arriesga y asume lo hace y sale adelante es otra manera otra opción de otra opción más y como dice dios da para todos el tema es que eso es como un impacto fundamental ver la creación de un montón de profesionales de alta calidad muchos de los cuales por ejemplo educadores y más se han quedado en la zona eso es básico entonces sin la presencia aquí en el territorio de la UNED y todo lo que significa porque no me he referido a eso pero bueno no es uno de hablando cuando lo guillermo carpio decían no es que uno no hace nada uno hace lo que hace es hablar o qué sé yo pero o sea uno no hace nada sin el equipo de gente que está con uno a la par sin toda la infraestructura no sólo tecnológica y de todo tipo sin la figura de la UNED en el territorio a los tutores y demás que también los hay regionales de los apoyos que reciben todos entonces uno solo no es nada uno solo como que liera y gestiona a veces un oficial le da una excelente idea que que uno tal vez no se ve no se entera porque no pasa como tan atarantado con tanta cosa que uno no la ve y así todos aquí la UNED se me olvidó decir eso ha destacado por ser por tener un nivel de atención muy humanista por un nivel de confianza muy muy cercano con los estudiantes gente muy atenta muy buena nota los los chiquillos siempre manifiestan cuando se gradúan que ellos se sentían como como en otra familia verdad siempre dicen eso y más que por mí yo creo que yo no tengo modo así como muy bonito por por la atención que reciben desde el equipo a mi cargo que es una atención muy muy buena y yo quiero digamos destacar eso eso siempre ha sido así incluso los tutores cuando vienen acá destacan eso entonces es como un como algo en lo que destacamos aquí la gente es como muy acogedora como muy al estilo de antes y luego está el tema de que hay otra serie de impactos verdad como que hemos venido repensando las problemáticas hemos hecho incluso publicaciones sobre estos temas que hice yo intervenido en parte pero hemos tenido iniciativas como articuladas con la institución de investigación y la gente a cargo de eso castillo y más como tren de rural que han sido un impacto muy muy interesante hace poco se hizo una producción de un vídeo informando sobre eso en el marco de la regionalización se han hecho trabajos que han impactado por ejemplo la las asadas en conjunto con gente como areseba ya con roberto jiménez que siempre nos ha colaborado y su gente aquí con don alexis del alex alexander arroyo espinoza del ministerio de salud y otra gente gente de la municipalidad iniciativas que han venido digamos impactando se ha hecho por varios años un vivero local y ahora verdad estamos como un stand by como un ver como repensar un poco que va a pasar sobre eso me quiero referir más adelante pero no sólo es importante la presencia en la unidad por la parte docente que es fundamental y eso no lo podemos descuidar jamás eso es como una de las esencias nosotros primero que nada formamos profesionales de alta calidad usando intensivamente la tecnología sin que sean obstáculos la distancia como estamos aquí pero luego también hacemos otra serie de cosas que pueden impactar o no el desarrollo para mí la esencia creo que con carlos madrigal que lo conocí en si hay cuando coincidí con él ahí como investigador decía algo que es muy cierto la esencia nosotros nosotros no somos un supermercado si la esencia nosotros es sin desmedro de lo que al supermercado era que ya vimos la importancia que tiene en medio de la crisis es posible que que sea mucho más importante la vendedora pan y la chavala en la cajera de supermercado que uno en esta crisis y está bien que sea así o sea el problema es que nosotros hacemos una cosa que debe ser esencial que es contribuir sobre todo con conocimiento con la creación y la gestión de nuevo conocimiento sobre esta realidad o sea el repensar esto las realidades del cantón las posibles estrategias y ojalá hacerlo en un ámbito que no sea politiquero pero que sí sea estratégico es decir compartiéndolo con líderes de la zona etcétera es fundamental sobre eso bueno hemos articulado con gente como sig de corso montones para hacer n cantidad de actividades que ahora nos haría como verdad y yo quiero digamos agradecer eso agradecer que la universidad nos ha apoyado con con medios como un vehículo que es fundamental sin vehículo casi que nada esto sería posible con medios tecnológicos adecuados etcétera etcétera yo creo que la universidad tiene una política muy agresiva en eso no con los otros en particular sino con los centros y eso hay que y hay que verlo de forma muy positiva yo creo que no hay persona que tenga más claro eso con rodrigo la que conoce muy bien los centros conoce muy bien la universidad y para mí la frontera el potencial de desarrollo de la universidad es que la sede central que todos nos volquemos a los territorios y que entre los territorios hagamos cosas como esta cosas articuladas cosas juntos y fortalezcamos esas 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 cosas buenas que todos tenemos porque al final uno se puede poner a corregir de efecto y yo creo que nunca termina y nunca queda bien como tratar de que de que yo tenga un modo más agradable pero en última instancia lo que vale es explotar y fortalecer las las cosas buenas que tenemos y tratar desde ahí y la primera cosa buena que tenemos que tener exceso como universitario yo creo que doncio leónio nos deja ese testimonio ahora tenemos que ser estudiosos apasionados estar enterados leer porque porque a mí hay gente que me dice mira es que es bueno que te consultemos pues yo a que vos tenés una posición neutral es una posición neutral es que uno no no se va a hacer ahí ni pro gobierno ni ante gobierno sino que va a buscar o pro liberación no sino buscar lo que es la búsqueda neutral de lo que es es una misión que yo creo que por eso que nos ha brindado mucho testimonio sobre eso parte de mucha gente universidad luis polino vargas y yo creo que 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 eso lo vamos a aprender yo lo tengo muy claro a mí no me interesa andar figurando haciendo politiquería en favor o en contra me interesa tratar de buscar la verdad en pro del país o sea eso es todo y alguien tiene que haber alguien tiene que haber que se coma esa bronca verdad porque si no como vamos a conocer cuando vos tenés una opinión de entrada interesada verdad ya es muy difícil el interés nuestro tiene que ser la sociedad el bienestar de sociedad y la verdad y ahí donde debemos de centrar ahí donde debemos trabajar excelente roberto tenemos tenemos aquí varias personas conectadas en la transmisión y hay algunos comentarios que me gustaría me gustaría compartir la compañera jolien figueroa te comenta robert yo estoy totalmente de acuerdo el trabajo de la tierra está subestimado y la actividad productiva que nos daba alimento fue arrasada por la industrialización y la importancia agrícola ayer justamente como una chica que es estudiante de agronomía de la uned hablábamos sobre eso ahora ella nos comentaba por ejemplo de la llegada de los famosos paquetes tecnológicos en la agricultura en costa rica que cambiaron toda la dinámica que un poco explica también lo que estabas diciéndonos ahora acerca de cómo el campesino se vio en la necesidad de de emigrar a otros a otros tipos de de que hacer es verdad para poder sobrevivir y es el caso de puriscal bueno en nuestra región aquí en el caribe también en si quieres pues no estamos exentos también de de esa parte verdad y sobre todo con los monocultivos el tema de los claves del tablanero específicamente verdad y ahora también de la piña que eso en otras regiones también se supe don mario valverde también nos comenta por aquí dice roberto que dice que un muy buen análisis socioeconómico de la de puriscal para entender las necesidades del estudiante y la proyección académica desde la sede esos son los profesionales analíticos que se requieren en la neta la compañera angélica desde san vito nos dicen excelente a roberto hablando desde la experiencia de la diversidad con análisis financiero muy realista a nivel social a nivel sectorial perdón y por ahí nos reporta sintonía también la compañera catarina montenegro y don mario valverde dice que la persona que hacía referencia es sonia mayela no sé si si está correcto roberto bueno primero agradecerles a los seguidores por esos comentarios tan generosos si sonia mayela efectivamente siempre hacía vídeos que alguna gente trataba a veces de ironizar es un trabajo muy pero es un chava muy valioso ya destacaba ese es esas historias verdad que son como como y dramáticas verdad duras son historias duras de gente verdad que a veces si vos estás ubicado en sede central y no tenés digamos necesariamente una relación tan directa con los estudiantes no la conoces por eso yo igual le insto a la gente a la gente sede por ejemplo compañera yoli en que ha venido aquí ha entrado allá zapatón ella sabe de primera mano lo que yo le hablo es decir hay que ir a los territorios hay que conocer a la gente hay que palpar la realidad de la gente un día conversando yo sobre el tema de los campesinos me dijo un compañero de una cátedra de la cátedra donde yo todavía como tutor mira es que vos estás haciendo un análisis como academicista no se me quiso cuestionar por ser la una no cual academicista yo estoy hablando desde la desde la experiencia vivencial mía luego los números yo los agarrado de otros analistas que se dedican a eso pero eso es algo muy vivencial o sea yo lo vivo porque yo en el fondo un día nosotros comentábamos eso en el fondo sigo siendo un campesino pero decir que soy un campesino campesino no un día eso me dice pero madre usted se pone a tomar fotos ahí que está trabajando y usted digo yo vea campesino no es ni usted digo usted es policía usted vive de ser policía entonces el único campesino yo creo que aquí que yo conozco cerca es mi tío que se llama vive de cultivar la tierra pero él vive de cultivar la tierra porque consiguió un espacio en la feria de la agricultura y ahí verdad comerse produce si no fuese eso no sobrevivir verdad porque ya hay comerse directamente con el consumidor que ese es otro tema verdad cómo se bailan los comerciantes al productor o sea es una cosa triste verdad este país tiene como verdad problemas es demasiado caro hay un proceso de intermediación que es una vulgaridad o sea vos llegas a vender un limón y te lo compran en 10 pesos lo más lo venden en 100 etcétera y aparte bueno toda la degradación de la vida campesina no no es todo eso que señalaba verdad no es sólo el paquete tecnológico es que es una lógica que ya es global y donde se viene el proceso de apertura verdad es muy triste porque cómo vas a competir en las condiciones por ejemplo está viendo una comunidad hace poco es una historia triste africana no recuerdo en cuál país todo ese montón de países mágicos que hay en áfrica que vivía del ajo o sea la vida digamos no sólo económica sino cultural y hasta el ritual de ellos era el ajo dicen que el ajo espanta los malos espíritus el tema es que viene el ajo chino viene la apertura y si no se llega aquí ocupan plata pero estructura tome tome pero si se abren abren el mercado ahora imagínate lo que significa para una comunidad pequeña con pequeños productores competir con el ajo chino es una cosa imposible es que es imposible esas son dinámicas que son ruinosas pero luego hablan de reactivación reactivación de quién y para qué oiga declaro el productor que arrasado queda como para estos manes yo no sé cómo pero para ellos salen con el discurso es que es más barato entonces el consumidor sale beneficiado sí pero es que el rol tuyo en la economía no es sólo ser consumidor o sea sos también productor tenés una cultura de la siembra todo eso aquí también se ha ido a la porra digamos lo hemos destruido y luego queremos que los chicos van a comer café entonces el tema es que o sea la comunidad se ve arrasada no sólo económicamente sino cultural y ritualmente o sea espiritualmente se ve arrasada para ellos ese tema es un tema muy delicado y luego dicen que la comunidad prospere que la o sea no muy difícil cómo va a prosperar si está arrasada es como un caso muy extremo porque el problema es que ellos sólo ahora o sea su como como que todo giraba yo no sé si era que comían sólo bajo que pero o sea como que el tema de la producción de ellos giraba alrededor del agua es verdad es un caso como muy extremo pero más o menos por ahí anda la cuestión y aquí también bueno dice la compañera jolín dice roberto tiene un proyecto pendiente con zapatón también dice cuente con con ella para apoyarles entonces ahí está el compromiso de jolín también dice claro claro mi amiga ahí estamos a la orden hace poco está hablando que compañero milcar sobre cosas que quieren hacer aquí también siempre siempre expuestos listos siempre listos y para para ejemplificar eso que hablaba de la diáspora puriscaleña si lo podemos llamar de esa forma rick cerdas dice saludos a todos los compañeros en puriscal de un puriscaleño en el cidre dicen acero central también en sabanilla entonces ahí nos envía nos envía un saludo me imagino que es ricardo cerdas imagino por todo lado tenemos puriscaleños y conozco bien a ricardo si trabaja en el cidreo y por todo por todo lado dice un amigo que se subió a un taxi en colombia le empezó a comentar no fue fértil era porque empezó a comentar le empecé a comentar cosas de no era yo le decía puriscale yo también soy de allá puriscale más increíble en colombia encontramos pero yo siempre empezamos a ir a yo me me subo al taxi a veces antes verdad me empezaba a comentar y cuando no yo también soy de allá ya comenzamos a hablar verdad la gente del pueblo y todo eso es es algo como muy no no es no es es no es es algo digamos para agarrarlo con un sentido humor constructivo pero es un elemento muy crítico o sea es un síntoma que no en el fondo no es nada bueno ojalá tuviéramos capacidad para retener a la gente aquí porque la gente siempre invariablemente igual que ricardo igual que marlen mi amiga y un montón de gente amaría estar aquí o sea la gente le gusta la gente se siente como te digo muy en muy tiene un arraigo fuertísimo y un amor por el canal ellos aman puriscales o sea lo peor que usted puede hacer aquí es decir algo malo de puriscales o puriscale menos referirse a los chicharrones o yo libre usted tiene que pelear como era que decía un régulo ser un crucetero como ante pelear a cruceta no sé si la gente sabe lo que es eso pero todo eso aquí era un elemento cultural verdad que que si lo saben lo buscan por internet delicado eso más que salen ahí hablando no es pura paja aquí es dónde está robert este vamos entrando ya en la recta final del del programa y me gustaría que que pudiéramos contar a la gente también de bueno qué ejes temáticos ha trabajado la sede puriscal por allá en la región y con qué otras instancias ha logrado hacer esta articulación de qué manera ha logrado incursionar en los textos de investigación extensión y algunos logros que hayan tenido ya al respecto para que le puedas comentar a los a los que nos siguen por honda onet en esta linda tarde de jueves roberto perdona que perdona que tenía desactivado el micrófono siempre molestamos decimos que esa es la frase más usada en 2020 tiene el micrófono cerrado o apaga el micrófono una de las dos o dicen que también es una sesión espiritista rol pues estás ahí manifiestas mira pongámonos serios el tema de los estremáticos pues yo siempre igual en aras de ese diagnóstico no tan formal pero que si hemos visualizado hemos trabajado el tema ambiental como un tema central el tema ambiental es como un tema transversal que atraviesa como que todo lo que hacemos eso es fundamental también nos interesa mucho el tema verdad de fortalecer el tejido productivo local eso nos interesa porque desde un fortalecimiento el tejido productivo local desde adentro y desde abajo es donde puede surgir el desarrollo no no excluimos la inversión pero me parece que el desarrollo no puede basarse sólo en la inversión sería sería muy limitado y porque bueno ya lo vemos con la figura del enclave insertarse como como comunidad sólo como un empleado es una inserción limitada y limitante aunque bueno y también es bienvenida porque a veces no hay otra opción y y también por supuesto el eje el eje de los valores de la identidad de buscar construir identidad desde el ser más esencial por iscaleño de no sentir como se llama vergüenza de ellos sino más bien fortalecer esa identidad y ese tejido que también es un tejido social darnos cuenta que con este tema de la pandemia no somos y no somos individuos en el sentido estricto yo no soy marxista pues se admiro mucho a marx y lo leí y marx habla de de que el individuo el individuo como tales son inventos además la figura del lomo económicos que es como una especie de monigote era una figura exacta porque que somos como individuos ya uno solo que es que sería dice marx uno solo que se yo creciendo que en la selva o sea si creciera con los lobos no sería más que un lobo o sea somos lo que somos tenemos un lenguaje tenemos una identidad tenemos tenemos una vida económica y social tenemos o no tenemos salud o educación etcétera por por lo que la sociedad nos da yo siempre leo a la gente dice hay saqué un título yo les confetizo la gente del título nunca lo saca uno el título lo sacan los hijos lo saca la mamá lo saca la oña un cuantos cuantos sacrificios tuvo que hacer lo saca la sociedad que apostó por la uned y las inversiones en el territorio es una es una es un esfuerzo social y estos esfuerzos sociales y estos tejidos sociales económicos hay que buscar la manera de fortalecerlos y digamos estar unidos en eso sin caer en un como una cosa pintoresca verdad como que una identidad que la identidad somos nosotros si nos cerramos al mundo verdad eso no porque eso es ya como tipo corea del norte algo eso no existe obviamente uno construye la identidad de forma localizada es decir aquí pero también en relación con el mundo por ejemplo a mí me encanta la música que ustedes hacen vos sabes verdad eso no significa que es que yo voy a salir hablando patuado no no sino que es parte también de la identidad nuestra o sea es parte de la identidad nuestra como costarricense que es diversa que es compleja y y por supuesto ya y fortalecer la articulación yo creo que en esa parte hay mucho por hacer digamos uno uno esperaría no sé si nos llegará a ver doña iris arroyo que nuestra alcaldesa actual pero no esperaría de la alcaldía eso como como ese posicionamiento para para más bien ojalá ella la cabeza ponernos a trabajar en pro del desarrollo de cantón no 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 tanto que sea de uno que surja la iniciativa porque no basta con eso pero con una visión bueno que puede aportar la unidad aquí que puede aportar esa visión nos falta mucho porque seguimos viendo dos vicios que tenemos muy fregados y todavía no la unidad rastra ese centralismo jodido hay gente para la cual costa rica se vaya central y hay instituciones que funcionan así y ese centralismo fregadísimo pero también es 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 ver las instituciones como parcelas es que la unidad es como como la finca y don roberto no no o sea las instituciones son son contratos y acuerdos sociales creados para servir a la comunidad son de la comunidad eso no es de nadie y la y la comunidad tiene que empoderarse de ellas y tener la orden pues la infraestructura tener verdad tener confianza para eso y siempre buscar buscar sacar lo mejor que cada quien tiene para aportar al desarrollo de cantón pues no con fines políticos sino bueno si hablamos de política con mayúscula tal vez sí no con fines políticos sino con fines de buscar el desarrollo y crecimiento nuestro y la permanencia de nuestra gente acá y que pueda desarrollarse y tener opciones acá la gente viaja a veces es cansado verdad se va temprano viene tarde entonces qué vida comunal qué tejido vas a hacer ahí si más bien te estás como desarraigando todo el día pero ojalá con las presas de la 27 que esos son yo les llamo los logros pandémicos verdad que la 27 son los logros de la pandemia verdad que la 27 no tenga sus presiones de dos o tres horas una cosa terrible por ahí a mí me parece que históricamente pues hemos trabajado en esa dirección yo aprovecho el espacio para poner a disposición la unidad en el territorio pues las instituciones de las autoridades locales de la construcción de conocimiento juntos y conocimiento no es una cosa que es que yo lo tengo no eso es algo una dinámica es concentrada hay mucha gente que sabe mucho tal vez por experiencia por por otra que también es valioso y y ojalá censar tener como resguardado aquí la posibilidad de que se construye y se difunda ese conocimiento con fines loables y que se articule en pro de ellos en eso pues yo pongo a la orden la unidad puriscal no sólo de las instituciones territoriales y los líderes territoriales que trabajan en pro del desarrollo sino también de la sede central que persona que quiera hacer algo hagámoslo respetuosamente juntos es decir articulen primero con nosotros como dice yo el día tenemos algo pendiente de dónde se trata pero no a la espalda de nosotros sino con nosotros porque porque estamos acá para ellos estamos acá porque somos unidad en el territorio excelente roberto bueno ahí me imagino que esto que nos comenta aquí don mario nuestro estimado don mario valverde montoya me imagino que debe ser como un dicho o un refrán seguramente muy puriscaleño dice que realmente la gente dice vienen de todas partes y también de puriscal definitivamente siempre eso es un dicho bueno yo se lo conocía a la final a rafela carmen granados lo que pasa es que después le dimos vuelta aquí le dimos vuelta y le vienen de todos lugares al cantón de puriscal bueno también se vale también se vale ahí también mencionabas antes a régulo y aquí está sintonizándonos también nos deja un mensaje por aquí dice una señal muy clara dice una excelente conducción y la temática muy apropiada apropiadamente abordada dice que ese es el derrotero a seguir también desde desde las sedes muchas gracias a don régulo un saludo cordial hemos aprendido muchísimas cosas de él don régulo tiene una trayectoria enorme desde que era líder estudiantil excelente jugador de fútbol también me han contado y de fútbol creo que era papi fútbol o algo así y por supuesto una persona de la que hay mucho que aprender mucho mucho que aprender por por todo el testimonio que ha dado te iba a contextualizar brevemente lo de ese refrán es que antes se vacilaba mucho era porque en aquellos años salir de aquí era así una odisea o sea una cosa era escribir una novela saliendo aquí yo me imagino esos señores verdad yo no llegué a vivir eso no soy tan viejo no parezco pero salían verdad era una cosa en caballo o en carreta por unos trillos más y subiéndose cerro y bajando eran unos trillos aquellos llenos de barro verdad entonces llegar uno allá era verdad incluso todavía pasa que uno llega uno llega a la caja usted quiere que le ayuden con la cita usted dice yo soy de puriscalía no muchachos voy a darle la cita para allá o sea se la voy a acomodar no no en serio es la risa pero así es la gente tiene como esa noción verdad que es un lugar larguísimo incómodísimo era como el pipe en roda y a mí me hace mucha gracia pero la gente se quedó con eso y es que fue una figura como como típica como pintoresca verdad que muy promovida por carmen granados y por toda la gente que aquí pues aquí hay un montón de cosas folclóricas hay un montón de lo que llamo yo incluso gente que hace televisión como se me ocurre carrera martín mora un montón de gente que hemos tenido en encuentro con ellos la radio local gente como cosme que hacen que han hecho actividades de diferente tipo a nivel cultural que han promovido acción cultural o musical en el caso martín carrera fue profesor y también ahora es presenta noticias localmente entonces un montón de gente que de que hace cultura en pro también de la identidad local y que y que gente muy importante muy conocida muy querida que hay un montón de gente que familias digamos no es como una familia como la dióno que es una familia en realidad de escasos recursos muy modestos que la gente no no conoce bien sino familias muy reconocidas muy de mucha trayectoria y y que verdad y que han tenido aquí abuelos hijos nietos y que ahí están y que se han mantenido no solo acá en el cantón haciendo comunidad sino que son gente que que son gente como muy noble como muy buena gente de corazón muy noble todo mundo sabe quiénes son y todo mundo los reconoce y los conoce así que no hace falta mucho referirme a eso pero pero es muy importante la gente que siempre ha estado ahí luchando y haciendo comunidad y eso es muy valioso si se ha ido se ha ido solo ratillos pero siempre vuelve entonces la gente que vacila con eso verdad no vienen de todos lugares al cantón de puriscal con este tema de la feria del chicharrón y todo lo demás que ya estaba en eso robando robando secretos para hacer los mejores los mejores chicharrones pero cuesta pero en eso estamos tratando entonces son cosas culturales que a veces la gente vacila y todo pero que son importantes forman parte como al ser puriscaleño Roberto y bueno nos quedan escasos cinco minutos para para cerrar con con el programa contemos de la gente un poco tal vez brevemente de los retos que ha implicado para la unidad en puriscal la atención de de la pandemia y un mensaje final para para ir cerrando con esta transmisión claro voy a tratar de ser breve mira esto de la pandemia pues ha sido una una cosa que nos tomó por sorpresa a todos yo sí recuerdo que no hace mucho vi un programa en disco y sobre el tema me parecía igual como todo es como muy tremendista pero ya y al final casi que se ha cumplido lo que dijeron que podía pasar las condiciones digamos tanto el transporte como la economía actual y todos los intercambios que posibilitan eso ahora es el lado oscuro y me parece que que de que los retos son enormes hemos tenido que se decía por ejemplo que no que los centros no teletrabajaban porque porque tenían que atender estudiantes bueno ya no sabemos cómo ha sido que todo eso es un mito o sea que podemos teletrabajar muy bien que podemos lograr digamos digitalizar casi que el 90 por ciento de los servicios que podemos minimizar si fuera necesario la presencia en sin el desmedro de la atención que eso implica retos claro retos enormes verdad por ejemplo a descoordinar la gente pues ha hecho todo lo que ha podido pero hay la gente posee diferentes competencias y perfiles hay gente con la que cuesta un poco más teletrabajar otra gente es más conectada esos son retos difíciles verdad en los que hay que trabajar y vamos a trabajar para hacerle frente realmente creo que como oportunidad me parece que la una es una de las instituciones más preparadas para hacerle frente a esta realidad es increíble como la una dio pasos agigantados y rápidos y eso le quiero reconocer primero que nada las autoridades pero luego a todo el cuerpo académico o sea como las escuelas dieron el salto a un modelo virtual como así como un salto que no fue un salto al vacío o sea fue un salto como que se venía preparando pero pum de sopetón se dio o sea eso es increíble y todo el trabajo que esa gente ha tenido que hacer detrás de eso los retos pues ya los hemos visto era trabajar de forma adecuada no bajar la guardia con los servicios por lograr seguir con los proyectos y articular pese a la circunstancia que no sabemos cómo está dónde va a llegar comunicarse por todas las vías de manera adecuada como lo estamos haciendo acá ahora con vos entrevistándome desde la Sikira no lo puedo creer y por supuesto otros retos que tienen que ver como seguir enseñando con amor con calidad con que los profesores lo hagan bien y no solo lo hagan bien lo hagamos porque también mantengo como profesor activo sino que además los estudiantes se comprometan un compromiso ético el tema se me olvidó decir eso el tema de los valores un tema central o sea el tema de quién soy no hay otra forma mejor de combatir toda clase corrompición que tener valores así yo tengo valores que me permiten hacer cualquier cosa como robarme un activo que se yo o aprovechar mi posición para dañar un estudiante o un estudiante etcétera etcétera si yo tengo ese tipo de antivalores cualquier cosa puede ocurrir pero si yo soy una persona que a mí me enseñaron que lo ajeno no se toca que uno tiene que servir a los demás etcétera entonces vamos muy bien eso hay que cultivar los estudiantes o sea no puede ser que tengamos estudiantes que estén dispuestos a hacer lo que sea para obtener un título no eso eso no hay que tolerar y hay que y hay que combatirlo a toda cosa no queremos esa clase de esa clase profesionales en la unidad gente mediocre gente que está dispuesta a copiar hacer lo que sea que no lee no hay que comprometerse y tiene que constar que uno está comprometido y con ganas los obstáculos en temas como la conectividad en algunas comunidades yo mismo hace poco alquilé una estoy en una comunidad aquí rural alquilé una casita y se ha tenido que mover casi que cielo y tierra sólo me ha faltado llamar a carlos alvarado que no creo que me atienda para tener ver si logro conectarme en esa casa ha sido una cosa terrible porque en las comunidades es muy difícil el acceso y eso afecta enormemente las dinámicas del trabajo igual si tenemos conexión verdad tenemos una conexión que se puede caer que es mala que no es adecuada entonces esas cosas tienen que irse solventando especialmente las comunidades más rurales en las indígenas a planar ese tema de la bendita brecha no sólo se trata de un acceso sino un acceso adecuado es decir un acceso de calidad y hay uno conectado a internet viendo tonterías y pues queda peor tenemos ver a los niños muy atrapados en ese caramá de muy peligroso eso hay que hacer algo con eso es terrible porque es como muy adictivo y por otro lado pues trabajar ahí estamos llevando todo ese curso de teletrabajo no me he logrado meter pero les prometo que lo voy a hacer estos días más que nada porque pasa uno muy atarantado pero esa es una palabra puramente de reigambre puriscaleña atarantazón pero si es importante fortalecer la capacidad de seguir trabajando me parece que es el momento de fortalecer la investigación en las sedes yo acá quiero trabajar en eso me parece que es un buen momento un buen momento para que hagamos nos asociamos con gente adecuada y trabajemos cosas territoriales atraigamos gente gente del SIC de gente de todo lado gente talentosa que hay un montón gente como don benicio gutiérrez gente muy buena gente mucha trayectoria gente como luis poblino que siempre es muy consciente le gusta y tiene gente que tiene experiencia que nos puede cochar que podemos aprender de ellos y publicar porque no como decía no no publicar es importante y los punticos también son importantes todo eso es importante todo lo que sea crecer y desarrollarse y este para mí es el momento si en la medida lo posible pues continuar con actividades de extensión yo creo que don javier oreña lo tiene muy claro y está trabajando duro en ese tema pero pienso que le llegó el momento la investigación en los centros quiero quiero apostar a eso por lo menos yo lo voy a hacer vamos a ver vamos a ver cómo nos va y en eso igual estamos abiertos a cualquier alianza y cooperación conjunta y no pues nada quiero de nuevo agradecer este espacio yo sé que la compañera de voz ha venido haciendo un trabajo fuerte con la comisión muy valioso que estas comisiones igual fueron más que nada iniciativa de don régulo que nos puso a trabajar en conjunto en pro de en pro de donde también está sebastián a onda onet que nos da este espacio compañera catalina los compañeros donde onet a joche que lo está escuchando ahí excelente entrevistando a don se leo año lo escuché de lado a lado me gustó mucho la entrevista y pues nada seguimos a la orden agradecerte a vos que siempre sos una persona un cáncer humano bueno muchísimas gracias este para mí ha sido un placer estar aquí hoy con compartiendo con con vos desde puriscal a cesiquirris y hasta tres ríos vamos a ir ya de vuelta con sebastián para cerrar antes de irnos un cordial saludo a todos los compañeros de la comisión una cordial un cordial salud y un agradecimiento muy especial a las personas que nos estuvieron siguiendo a través del live de onda onet y un saludo a todas esas personas que que de una otra forma han estado apoyándose este trabajo este proyecto con con la comisión de comunicación y que sabemos que están súper motivados y nos ayudan a seguir adelante así que ha sido un placer conversar con un compañero más que un compañero con un amigo Robert así que a la gente que no tenía muy claro lo que está haciendo la sede puriscal de la uned bueno hoy hemos conversado largo y tendido al respecto y creo que ha sido muy enriquecedor para para todos nosotros eh nos despedimos de esta de esta programación y le devuelvo el pase a sebastián hasta los estudios centrales de onda onet allá en el control máster seba muchísimas gracias 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 rodo y gracias a de verdad a toda la comisión de comunicación de los centros universitarios a ferdi a este también a felipe a josé soro a pame a toda la comisión de comunicación de las sedes universitarias y seguimos cada jueves produciendo también a yesenia por supuesto este de la comisión así que por todo el país estamos generando contenido por y desde todo el país muchísimas gracias por pues su sintonía a esta producción y pues el próximo jueves incluso estaremos haciendo una entrevista eh desde dubai así que está muy interesante la conversación que vamos a tener próximo jueves este y pues dejamos así esta este espacio y les invitamos a seguir en sintonía de onda onet de lunes a viernes a las nueve de la noche o este pues en cualquier momento una transmisión en vivo a través de nuestro facebook o de nuestro sitio web onda onet.com chao en vivo por la red onda onet.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal onda onet.com verdaderamente acortando distancias y y y y y y Gracias por ver el video.